Marcha a favor de la mujer y de la vida 3 de octubre a las 11 horas en la Minerva Yo puedo pensar, razonar, tener autopercepción, amar porque soy ser humano, es decir, las capacidades cerebrales o intelectuales expresan mi humanidad pero no son las que me hacen ser humana y aquí me acuerdo que en ese momento, 2007, tuve que practicar y hacerlo muy político para no ofender pero les puse el ejemplo del perro y si ya quieren que termine mi conferencia, Luis Carlos, ya dije que a mí me dan pánico los perros entonces si yo oigo un wow, wow, yo ya me subí aquí y entre todos lo quitan porque quieren seguir la conferencia y eso yo no tengo que verlo, yo oigo el ladrido, yo ya estoy aquí arriba porque digo, ladrido, el que viene es un perro, los gatitos, las vacas, todos me caen re bien pero si yo hago un ladrido, sé que pero entonces, ¿quién ha visto una perrita preñada que haga siete wow, wow? pues quién sabe entonces qué trae adentro pues no ha llegado su momento de ladrar porque si ladran ahí adentro del líquido amniótico, se ahogan entonces hasta que nacen y hacen su primer wow, wow, ya sé qué es y supongamos que a un perro le cortaron las cuerdas vocales porque está en una escuela de medicina para que no dé guerra, ¿verdad? y viene un perrito aquí, yo lo acaricio y usted se ríe yo digo, bueno, entonces fíjense ¿por qué es perro? ladra el ladrido es una manifestación de la perreidad no es lo que le define como perro pasa lo mismo si aquí veo una notita yo no digo, ¿qué me escribió esto? un elefante, un ratón yo digo, ¿quién me escribió esto? o quiero agradecer a quien me escribió esto yo digo, ¿quién? porque sé que sólo nosotros podríamos expresar a través de esto pero si hay una persona que tiene algún problema físico, anatómico fisiológico, químico que no es capaz de escribir es como el perrito que no puede ladrar no puede expresar su humaneidad pero no deja de ser humano y lo oyen decía algo muy interesante decía, a mayor incapacidad intelectual que es una expresión de la humaneidad mayor capacidad de amor que quizás es una manifestación de humanidad más grande entonces la posibilidad de expresar que soy ser humano no me define como ser humano a favor de la mujer y de la vida juntos hacemos la voz hashtag me late el corazón